La Caja de Compensación Familiar del Cesar adelantó este domingo las finales del torneo Interescuelas de Fútbol 5 en las diferentes categorías. Cerca de 300 futbolistas de diferentes escuelas deportivas se dieron cita en la cancha sintética de CONFA Cesar, donde los padres de familia y amigos eran sus fervientes hinchas. La Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, desde el área de recreación y deporte, hemos querido ampliar y fortalecer estos espacios de recreación y esparcimiento para los niños y niñas de nuestro municipio. Esta es una oportunidad donde nosotros hemos aprovechado y llevar a los niños la oportunidad, como ya lo había dicho, de desarrollar y de llevar a realidad sus sueños. Desde el municipio de Aguachica, la Caja de Compensación quiere agradecer igualmente a los directivos en cabeza de la doctora Rosalba Noriega, el profesor Pedronel Monroy y todo el grupo de trabajo que ha fortalecido este proceso y llegar a feliz término en este torneo infantil Fútbol 5, donde fueron seis escuelas que participaron de este gran evento, 300 deportistas que todos los fines de semana se daban cita en este escenario de recreación y deporte que tiene CONFA Cesar para toda la comunidad en general. Como siempre, CONFA Cesar se encargó de premiar los tres primeros lugares de cada categoría y entregó medallas a los pequeños jugadores. Desde ya queremos hacer la invitación a toda la comunidad, a los clubes, escuelas y diferentes estamentos deportivos para que participen del próximo torneo que tendremos a realizar el próximo mes. Será el mundialito infantil, así que desde ya, la próxima semana estaremos abiertas las inscripciones para que se acerquen a las oficinas de CONFA Cesar y participen de este gran evento que tiene CONFA Cesar para toda la comunidad del municipio de Aguachica. En este campeonato se inscribieron 30 equipos y ocho llegaron a la final. La Escuela de Fútbol Galáctico se alzó con el primer lugar en las categorías 2008, 2012 y 2014 y la Escuela Aguachica Fútbol Club en la categoría 2010. La caja de compensación familiar del Cesar, CONFA Cesar, está comprometida en cumplir los sueños de las familias afiliadas y de nuestra comunidad. En CONFA Cesar contamos con los servicios de subsidio, vivienda, educación, capacitación, turismo, programas especiales, programas de salud, agencia de empleo, medicina adscrita, crédito y pago de cuotas monetarias. También tenemos a disposición un completo y moderno gimnasio, cancha sintética, recreación y deportes. CONFA Cesar, Aguachica, calle Quinta, número 2616 esquina. En CONFA Cesar, estamos cumpliendo sueños. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.